Les pido perdón en los momentos, tal vez si los ofendí, les hice llorar, como joven tuve momentos de bajones, pero aquí estoy, en este día a la vez alegre, el día más feliz de mi vida, pero a la vez también un poquito triste porque, como dice la alabanza, Cunan Carrinini a emprender este nuevo propósito, nuevo proyecto, encaminar y seguir en los caminos del Señor. Sobre todo, agradezco mucho a Dios porque ustedes han sido ese ejemplo de fe que me ha inculcado, de a pesar de todo, seguir en los caminos del Señor, a llegar a los triunfos que se han obtenido gracias a ustedes. Yo de aquí, delante de todos los que están acá presentes, les pido perdón, síganme teniendo en sus oraciones y mire, alguien dijo, no hará quedar mal a la familia. Más allá de hacer quedar mal a la familia, como un hijo de Dios, seguiré esa actitud, esa pasión a servir a la obra. Me lo has inculcado, Padre, tu amor a la obra, incansable, aún en los peores momentos, tu amor a la obra ha sido la pasión más grande que tienes. Gracias por ese ejemplo. Y seguimos. Los quiero mucho. Los amo. Y siempre los va a llevar en mi corazón. Hasta el último día que el Señor les dé vida. Vamos a estar juntos. Con ustedes he aprendido que los sueños se cumplen. Somos un equipo. Me han enseñado a trabajar en equipo. En todo emprendimiento. Solo le agradezco a Dios por su vida. Y siempre, siempre lo voy a... Lo voy a tener presente. Hoy me van a ir en matrimonio, pero no me voy a olvidar de ustedes. Le pediría a Dios que esté muchos años vivido. Pero llegará el momento y hasta el último año de su vida. Estaré con ustedes. Perdóname como hijo tal vez. Le haya hecho sentir mal. Pero aquí estoy. Amén. Aleluya. Aleluya. También vamos a tener la palabra de mi hermana Yolanda Maggi. También va a estar dando alguna palabra a su padre, a su madre. Verdad, esta familia ha sido la familia de Dios. Desde que yo conocí, de verdad, gracias hermano Rigorio, como dice su palabra, instruye al niño en su camino, cuando ya fuera viejo no se apartará. Veo a una mujer de Dios, desde que he visto, y también quiero que me diga algunas palabras, como hija, como joven, ha fallado, pero ahora para celebrar este acto. Hermano Pastor, hermano Guamá. A todos mis amigos, a todos mis hermanos en la fe, de las distintas iglesias, todos aquellos que han hecho todo lo posible de estar acá, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Muy buenas tardes. Papá y mami, sé que no han sido días muy fáciles para ustedes. Soy la última que me quedé. Quizás fui la primera en nacer, pero fui la última en irme. Asimismo, mi corazón está lleno de gratitud, papá y mamá, por haberme apoyado en cada sueño que tuve, por cada enseñanza que me dieron. Nunca voy a olvidar que papá me enseñaste que puede tener mucho o podré tener nada, pero mi fidelidad al Señor debe estar ahí. Mientras más subes, hija, debes sentir que menos tienes, me decías. Gracias, papi, por haberme acompañado en cada una de mis cosas. Quizás pocas veces hablabas conmigo, pero cuando lo hacías, tus consejos fueron los más sabios que pude haber escuchado. De ti aprendí a cantar. De ti amo animar. Gracias por haberme enseñado tanto, papi. Mamita, tú eres distinta, papá. Una mujer de carácter muy fuerte, pero con un corazón enorme. Gracias porque también aprendí de ello. Seguramente si no hubiese sido todo lo que tú me has enseñado, tampoco estuviera acá. Recuerdo las primeras clases en la universidad. Tenía mucho miedo. Mi primer trabajo. Y cuando me iba a casar, fuiste la que sabías que tenía mucho miedo. Pero tú me dijiste, tú eres fuerte, hija. Tú tienes que ser fuerte. Y aquí estoy, mamá. Perdónenme. Perdónenme si les he fallado. Crean lo que todos los días me levantaban con el anhelo de honrar a Dios. Y honrarle a ustedes. Hoy no pierden a una hija. Hoy ganan a un hijo. Hoy se hace más la familia. Hoy día somos magi, magi. Y hoy, para estar acá, todo fue el propósito del Señor. Gracias por su paciencia. Fueron 34 años a su lado. Nunca me dijeron, ¿ya cuándo te vas? Más bien me están diciendo, no te vayas. Pero sé que entienden que es necesario emprender este nuevo caminar. Les amo. Y aquí estará siempre Yolanda. Hoy con un hijo más, Raúl. Que vamos a cuidarles hasta sus últimos días. Les amamos. Les amo. Y Dios nos dé vida para honrarles hasta su último suspiro. Gracias, papito. Gracias, mamita. Así es nuestra vida, como el pastor estaba predicando. Nuestra vida es nacer, crecer, reproducir y morir. Han aumentado familia, magi, magi. Puede tomar sus asientos, papito y mamitas. Que los novios queden ahí nomás. Vengan más a casita un paso más. Pónganse de frente. Pónganse de frente. Solamente quiero hacer la lectura de la palabra de Dios. Pero antes de esto voy a leer o voy a dar la lectura lo que nuestro hermano Raúl y mi hermana Yolanda ya fueron casados ante las autoridades. Voy a hacer la lectura de mi hermano Raúl y mi hermana Yolanda. Dice esto República del Ecuador Dirección General de Registro Civil Identificación y Sedolación Certificado del Matrimonio La Dirección General de Registro Civil Identificación y Sedolación en base a la información que tiene registrada emite el presente certificado. Fecha de registro de matrimonio fue 20 de agosto de 2021. El lugar de registro del matrimonio fue en el país Ecuador provincia de Guayas Parroquia Guayaquil Gemena Tomo 13 Página 37 Hasta 37 Conyogues Magi Puma Inés Yolanda Número de Pasaporte 09 26 78 05 94 Nacionalidad Ecuatoriana Del novio Magi Sánchez Raúl Vinicio Pasaporte 09 22 74 81 73 Nacionalidad Ecuatoriana Información certificada a la fecha 22 de agosto de 21 Invención Agencia Virtual Registro Civil Firma Ingeniero Fernando Alviar C Dirección General de Registro Civil Identificación y Sedolación Documento firmado electrónicamente Dale fuerte Aplauso A Dios Y Maquizate Casarazca En el Registro Pica Agosto 20 Pimi Casarazca Ante el Registro Ante Autoridades Fue Casado 20 de Agosto Hoy día Ellos Va Casar Ante Dios Y Nosotros Somos Los Testigos Raúl Quiero Decirme Solamente Esto La Biblia Dice Esto Marido Amad A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó A la Iglesia Y Se Entregó A sí Mismo Por Ella Para Santificar Habiendo Dando Purificado En Lavamiento Del Agua Y Por La Palabra A fin De Presentar A sí Mismo Una Iglesia Gloriosa Que No Tuve Mancha Ni Arruga Ni Cosa Semejante Si No Fuise Santa Sin Mancha Dice La Palabra De Dios También Voy a Leer La Palabra De Dios Dice En Primera De Pedro 3 7 Vosotros Maridos Igualmente Vivid Con Ella Sabiamente Dando Honor A La Mujer Como Un Vaso Frágil Como Una Coherera De La Gracia De La Vida Para Que Vuestras Oraciones No Tenga Esturbos También Dice Otra Parte De Mi Hermana Y Holanda Las Casadas Estén Sojeta A Su Propio Maridos Como Al Señor Porque El Marido Es La Cabeza De La Mujer Así Como Cristo Es La Cabeza De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo El Su Salvador Así Que Como La Iglesia Está Sojeto A Cristo También Las Casadas Los En Sojeto A Sus Maridos En Todo Asimismo Vosotros Maridos Está Sojeta A Vuestros Maridos Para Que También Los Que No Creen A La Palabra Se Han Ganado Sin Palabra Por La Conducta De La De Su Esposa Dice La Palabra De Dios Después De Una Cosa Mi Hermano Maje Sánchez Raúl Vinicio Promete Usted Delante De Dios De Estos Testigos Así Como Ha Prometido Ante Las Autoridades Civil Tomar A Mi Hermana Yolanda Inés Maje Puma Por Su Legítima Esposa Para Vivir Con Ella Conforme A Lo Ordenó Por Dios En Los Santos Estado De Matrimonio Promete Amar Honrar Consolar Prometer En El Tiempo De Enfermidad De Salud En La Prosperidad En La Adversidad Mantener Fiel A Ellas Mientras Viva Los Dos Si Prometo Dale Fuerte Aplauso A Cristo También Mi Hermana Magi Puma Inés Yolanda Promete Usted Delante De Dios De Estos Testigos Así Como Ha Prometido Ante Las Autoridades Civil Tomar A Hermano Maje Sánchez Raúl Vinicio Por Su Legítimo Esposo Para Vivir Con Él Conforme Al Ordenado Por Dios En El Santo Estado De Matrimonio Promete Amar Honrar Respetar Ayudar Y Cuidar En El Tiempo De Enfermidad Y De Salud En La Prosperidad Y La Adversidad Y Mantener Fiel A Él Mientras Viva Los Dos Si Prometo Amén Dale fuerte Aplauso A Cristo Después de Esto Yo Yo Quiero Que Pase La Niña Que Vino Con El Anillo A Ver La Niña Que Vino Con El Anillo Donde Está Donde Se Encuentra Yo Quiero Que Pase Si La Hermana La Señorita Acosta Con La Con El Anillo Gracias Ahí Nomás Hermano Raúl En Esta Tarde Yo Quiero Que Saca El Anillo De Ahí Cógese Del Anillo De La Novia Y Yo Quiero Que Ponga Traigas Acá Traiga Acá Ponga Encima De La Palabra De Dios Escúchame Raúl Este Va a ser Un pacto Esta Tarde Así Como Dios Hizo Un pacto Con Noé Con Abrán Con Grandes Hombres Ese Pacto Nunca Rompió También Hay un Significado Este Anillo No Tiene Fin Ni Principio Solamente Sabe El Que Hizo Este Anillo Donde Es El Fin O Donde Es El Comienzo Entonces Quiero Decirme En Esta Tarde Quiero Que Me Pongas En La Mano O El Dedo Anular De Mi Hermana Yolanda Pero Antes De Todo Yo Quiero Que Diga Algunas Palabras Que Tú Tienes Preparado Tenga Raulito Levante Álzale Y Diga Las Palabras Que Tienes Que Decir A Su A Su Esposa Hay Hay Más Sí Antes De Poner El Anillo Va A Decir Algunas Palabras Dale En Fuerte A A Cristo Sí Una vez Más Que El Señor Les Bendiga A Todos Bueno Este Quería Dedicarle Unas Palabras Aquí A Mi Esposa Ya Hoy Inés Yolanda Maggi Poma Uno Mi Vida Es La Tuya No Solo Como Para Dar A Conocer Aquí Públicamente Sino Bueno Tú y yo Sabemos Estos Últimos Estos Últimos Meses Que Hemos Pasado Coordinamos Juntos Estos Hermosos Con Nuestros Amigos Con Nuestra Familia Recuerdo Esa Primera Cita Te Confundí Con Una Hermosa Mujer Lo Eres Recuerdo Ese Día Nuestro Diálogo Fue Como Si No Héramos Haberlo Conocido Muchos Años Atrás Desde Ese Momento Dije Es Me Dije Si Ella es Señor Si es Tu Voluntar Quisiera Compartir Mi vida Al lado De Y nos De alguna Manera Dios Se ha Se ha Ido Trabajando A pesar De Que El Enemigo En Los Últimos Tiempos Se ha Ido Poniendo Tropiezos En El Camino Pero Aprendimos Juntos Que Poner En Las Manas Del Señor Es Lo Más Ideal Y Aún Cuando Venga Es Un Momento Grise Y Difíciles A través De esa Fe En Dios A través De ese Clamor De esa Oración Hemos Aprendido Que Si se Puede A pesar De esos Momentos Duros Y Difíciles Que Si se Puede Buscar Si se Puede Decir Iniciemos Nuevamente Todo el Noviazgo Aprendí Contigo Lo Que Es Trabajar En Equipo Al Lado Tu Y Aprendí Entender Lo Que Los Pastores Dicen Que La Mujer Es El Complemento En El Momento Que Decidí Decirle Señora Yo No Voy A Buscar Voy A Esperar A Persona Que Tú Me Vingas A Dar De Alguna Manera Se Han Ido Dando Las Cosas De Aquí Delante Todos Prometo Ya Ahora Como Esposo No Olvidarme Del Café Que Te Gusta Llevarte Al Lugar Favorito Donde Juntos Desayunamos Como El café Que A ti Te Gusta No Me Gusta A mi El café No Me Gustaba El café Contigo Aprendí Esos Esos Gustos Juntos Hemos 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 Iniciado Proyectos A pesar De Nuestras Profesiones Y a pesar De Nuestra Edad Vivimos Cada Momento Como Dice Nuestro Logo Que Nuestros Momentos Sean Así Como Dice Nuestro Emprendimiento Únicos Inolvidables Juntos Aún En medio De la Necesidad Aún En medio De la Abundancia Juntos Vamos A pelear Juntos Vamos A luchar Te Amo Con Todas Tus Virtudes Tus Defectos Tu Sencillez Lo Que Más Me Enamoró De Ti No Los Títulos Que Tengas Tu Humildad Tu Sencillez Y Aún En Lo Poco Y Lo Mucho Que Que Tengamos Vamos A Vamos A Seguir Honrándole A Dios Cada Vez Que Me Posicionaba Como Diácono En Iglesia Todos Los Diáconos Tenían A su Esposa Adelante Hoy Te Voy A Tener A Ti Y Seguiremos Trabajando En La Obra Eres Esa Mujer Que Tendrás Defectos Pero Tienes Muchas Virtudes Y Cualidades Contigo Aprendí De que Trabajar En Equipo Es Mejor Ahora Somos Mágicos Magi Magi Nuestros Hijos Serán Magi Magi Y Dios Ya Lo Tuvo Planificado Hoy Puedo Decir Que Valió La Pena Esperar Hoy Puedo Decir De que Dios Una Esos Propósitos Bajo Su Voluntad Nuestros Amigos Nuestras Amistades Los Pastores Que Están Aquí De Alguna Otra Manera Están Porque Nos Quieren Nos Aprecian Y Vamos A Seguir Trabajando Te Amo Y Si Ahora Emprendo Esto Es Nuevo Pero Vamos A Hacerlo Juntos Prometo Tal Vez Desayunar Hacerte El Desayuno Llevar El Desayuno El Que Más Te Agra El Que Más Te Gusta Cada Detalle Contigo Aprendí A Ser Más Creativo Contigo Aprendí A Ser Detallista A Ser Un Poquito Romántico Aunque Me Cueste Prometo Cada Día Ponerle Empeño A Ser El Hombre Más Romántico Y Más Detallista Si Delante Todos Lo Prometo Si No No Olvide De Poner Al Anillo A Ver Abre Un Poquito Más Está Muy Eso Ya Más De Noche Va Estar Más Pegadito Raúl Está Bien Pegadito Que Linda Palabra Raúl De Verdad Que Lindas Palabras Antes De Poner El Anillo Ese Es El Compromiso El Pacto Que Le Hizo A Ver Ahora Si Vamos Al Cambiado A Ver Ya Está Ya Fue Cambiado Mi Hermana Yolanda Magi Poma Que Prendas Traído Yo Quiero Que Me Traigas Acá La Prenda La Biblia Eso Mi Hermana Yolanda Este Es Este Anillo Es Un Pacto Que Va A Ser Con Raúl Solamente Dios Puede Separar Ningún Hombre Puede Separar Al menos Usted Es Una Abogada Pero No Creo Que No Va A Ser Eso Usted Es Una Hija De Dios Yo Creo Que Este Como De Nante Le Dije Lo Tiene En El Principio Palabras que nacen del corazón son las que más valen. En alguna vez de mi vida, le pregunté al Señor si me iba a casar. Aparecieron muchas personas que no estaban en su voluntad. Un día el Señor me dijo, anhelas casarte, y yo dije con todo mi corazón, sí. Entonces toca esperar. Y así de la nada llegó un mensaje por Messenger, diciéndome si podía ir a su iglesia a enseñar a las mujeres con mi profesión. Desde ese día hasta el día de hoy no hemos dejado de escribirnos ni un solo día. Recuerdo nuestras primeras citas, pero lo que más recuerdo de ti, amor mío, es cuando me pediste que sea tu novia. Lo primero que hiciste fue elevar una oración a Dios de gratitud. Contigo mis días se han hecho mejores. No amo las fotos. Por ti tuve que aprender a que cada momento tenía que ser plasmado en una. Siempre ando a prisa. Contigo entendí que tengo que aprender a vivir cada momento. Hemos estado en muchos lugares. Pero los lugares más sencillos que he caminado contigo son los que más recuerdo. Cada mes hiciste que sea diferente. Recuerdo cuando cumplíamos dos meses y nos acostamos en pleno malecón. Miramos al cielo y teníamos muchos sueños. Lo que más amo de ti y lo que le doy gracias a Dios es desde que el 18 de diciembre tú ya me hacías tu esposa. Nunca nos vamos a separar. Quizás en el enojo a mí me daba ganas de soltar la toalla. Pero tú nunca la soltabas. Siempre estabas ahí. Amor, te amo. Y si en el noviazgo trabajamos bastante en equipo, hoy esta mujer está decidida a trabajar en equipo en el santo matrimonio. Hoy tienes a una amiga, una esposa, un amante, una confidente, una mujer que va a estar a tu lado acompañando en lo que más amo en la obra. Tú lo sabes. Amo servir. Amo cantar. Y espero con todo lo que aprendí en mi soltería y en mi congregación, hoy servir en tu congregación y a donde Dios nos lleve. Prometo amarte con tus olvidos, con tus despistadas. Prometo amarte como tú eres. Porque por ti aprendí que la vida es de minuto a minuto. Yo vivo a prisa. Tú no. Yo planifico todo. Tú no. Tú haces que cada momento sea especial. Prometo estar a tu lado siempre. Amor es mío. Te amo mucho. Ponga el anillo. Sí. Ahí están los fotógrafos para que vean. Sí. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Bueno, tenemos segundo paso. Vamos a orar. Qué lindas palabras de los dos lados. Pónganse de rodillas. Así de frente, de frente. Eso. No importa, son jóvenes. No tengan miedo de las rodillas. Aleluya. Aleluya. De verdad, yo he pasado como siete años y he visto al Raúl más en la oración de rodillas. También su madre. También después invito que venga acá, o que Manuel acompañe, ahora que es su hija, acá Panerosa, acá al lado venga. También mi hermano Gregorio, su esposita, vengan acá, acá al lado venga. También mi hermano, acá al lado. También invito a los pastores que están acompañando esta tarde. Vengan pastores. Aquí está el pastor de su iglesia. A ver pastores, venga pastor Edwin. Ahí vienen los pastores. Pastor Francisquito, venga. Vamos a poner todo alrededor de ellos y vamos a bendecir. Dios bendiga. Ahí vienen, vengan pastores, vengan. Hacemos un círculo a la familia Magi Magi. Eso. ¿Hay algún otro siervo más? ¿Algún pastores? Si de repente, si no hay el pueblo, póngase de pie. Si hay ariso, póngase de pie. Vamos a orar por esta pareja. Santo poderoso Dios, bendigo, Señor, la vida de mi hermano Raúl Magi Sánchez, Señor de la gloria. También la vida de mi hermana, Yolanda Magi Poma, Señor de la gloria. Esta tarde, Señor, ha venido, Señor, a este lugar. Hemos puesto como un altar tuyo este lugar, Padre. Bendice, Señor, desde hoy a día. Cosas, barreras, Señor de la gloria. Todo esto no detendrá, Señor. Más cuánto, Padre, tú vas a levantar, Padre. Santo Dios, aquí hemos reunido, Señor de la gloria, con mis consiervos, con los líderes de diferentes iglesias, también con las hermanas del ministerio, familia, pueblo en general, hemos venido a bendecir, Señor de la gloria. Bendigo, Señor, en esta tarde, como su siervo, Señor de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Levantan, cogen de lado a lado. ¡Eso! ¡Aleluya, Santo Dios! ¡Espéren ahí nomás! Mi hermano Gregorio, desde hoy en delante, es su hijo. También mi hermana Rosita, también mi hermano Manuel, es su hija, una vez, una más, ha llegado a su casa. También mi hermana Rosa. Después de esto, quiero decirme, delante de su padre, de su madre, cógense de la mano, cógense de la mano. Yo como siervo de Dios, en esta tarde, bendigo, declaro, marido y mujer, ningún hombre, ningún hombre, lo podrá separar, solamente Dios podrá separar. Un fuerte aplauso. Después de todo, todos quieren ver el beso. ¿Cuántos quieren ver el beso? Amén. Yo creo que… Más luego, allá en recepción, después ellos van a hacer un besito. Ahora sí, su tiempo, Raúl. Sí. Despacio. Alce, cámara lenta, sí, Raúl. Eso. Allí, 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 allí está uno. Más, sí. Más. En cámara lenta. Aleluya. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Raúl, una vez más, Dios bendiga, guarde, siempre vamos a estar en la oración. Dios bendiga. Muchas gracias. Muy bien, Pastor.